Bien, entonces una preparación. Cenar unas dos horas antes de acostarnos. Porque si cenamos y luego nos acostamos, entonces quedan dos alternativas. O el estómago se duerme al dormirse el cuerpo, como es lo natural, y la digestión se interrumpe y eso afecta la salud. O el estómago sigue trabajando despierto y por lo tanto tampoco podemos dormir nosotros. Tenemos insomnio, malestares en la noche, pesadillas, etc. Entonces a las dos horas de haber cenado, ya ha terminado la digestión, el cuerpo está listo para el reposo. El cuerpo en realidad no duerme en la noche, sino que deja de trabajar hacia afuera y entonces aprovecha para trabajar hacia adentro.